Andrea Legarreta le pone un alto a Erick Rubin. Les explico un poco el contexto. Hace unos días en Ventaneando estaba Erick Rubin y en pláticas decía que todo era de lo más normal. Incluso hasta compartían la cama. Esto llegó a oídos de Andrea y naturalmente lo tomó todo a... a... podría decirse con sentido del humor, ¿sí? Pero después se puso seria y dijo que esto tendría que acabar en algún momento. Vamos a escucharla. Un momento, gracias, pero tendría que dejar de ser tema. A raíz de las declaraciones que hizo Erick Rubin con respecto a que aún sigue viviendo y compartiendo cama con su ex Andrea Legarreta, la conductora lo tomó inesperadamente a mal y pidió al padre de sus hijas ante cámaras que no bromee más con temas tan delicados para ella. Estaba bromeando. Al final creo que también en algún momento, gracias, pero tendría que dejar de ser tema. Así mismo, dejó en claro que si bien tiene proyectos juntos, ella no mezcla lo familiar con lo personal. Además, tocó un tema muy importante y es el de una posible reconciliación. Escuchen ustedes mismos. Hay mucho amor y hay mucho respeto y vamos a ver qué sucede con el tiempo. Pero si recordamos un poquito lo que dijo Erick en una entrevista con Ventaneando, podremos entender la molestia de Andrea. Y es que sin ningún problema, el cantante ventiló su intimidad con la madre de sus hijas. ¿Y vive solo? No, todavía. ¡Ay! ¡No! ¿Cada quien en su recámara? No. ¡Ah! Incluso llegó a confesar que la vida íntima que lleva no ha tenido cambios, pues continúan manejando su relación como una pareja real. Oye, ¿y duerme en espalda con espalda? ¡No! Lo cierto es que Erick reconoce que al final no le hicieron mucho caso al terapeuta porque según las órdenes del especialista, era que ambos se separaran de casa y de todo lo que implicara algún tipo de lazo, a excepción de las hijas. Pero no siguieron al pie de la letra las indicaciones y andan resolviendo la situación de una manera distinta. Por otro lado, Andrea compartió que en octubre realizará un viaje con su padre y hermanos luego del lamentable fallecimiento de su madre. Y es que como recordaremos, la tragedia en la familia de Andrea desestabilizó a todos al punto que la conductora tuvo que tomarse unos días de descanso para asimilar la situación. Estamos muy bien, pasando momentos complicados, tratando de aprender a vivir el día a día. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Gloria Trevi realmente se pasó, pues ignoró a Andrea Legarreta en entrevista en vivo. Y lo mejor de todo fue la reacción de la conductora porque sus gestos lo decían todo. Así que si te lo perdiste... Yo siempre he pensado que Andrea Legarreta no le ha puesto un fin a eso. Ella tiene la esperanza de que en algún momento pueda haber una solución a un matrimonio de más de 20 años. Pero, en fin, habrá que ver si eso es así. Eso es me gusta pues, gracias por seguirnos.